Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo podría llegar a mi vida entera por volvente a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo podría llegar a mi vida entera por volvente a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Una mujer ya que a mi me dañe el corazón Hace mucho tiempo que no sé de ti mi amor Llegué soñando cuando yo te desafí Nunca te diría porque cargo de tu dolor Me acabas solo por verte Tu cuerpo salido tus besos hacían perderme No se lo que pasa pero honesta quiero verte Mi mundo esta loco desde que yo fui a perderte Mujer, tanto que te extraño que te quiero ver No se lo que pasa te quisiera ver Tus labios bellos los que quiero ver Mujer, tanto que te extraño que te quiero ver No se lo que pasa te quisiera ver Con tus labios bellos los que quiero ver Yo voy caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo podría llegar a mi vida entera por volvente a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo podría llegar a mi vida entera por volvente a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ya, ya, cabello es entre perros, solo soli Somos osos a verga, muero no hay record Ah, ah, mi amor no te preocupes Que así como miles de patitas me la chingo para mi mija Pura roja que me quiere y no me mandona Pura que me busca para hacer la toja No, no me parago Pura roja que me la chingo No, 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 no me la chingo Pero... Yo iba a andar por volvente a mí Gracias.